Música Aquí con la verdadera variedad de la televisión dominicana en esta ocasión me voy a acompañar dos personas muy importantes, Yaniris Esminal y Domingo de la Cruz Ellos son representantes del movimiento Marcha Verde Bienvenidos al Almirado del Pueblo Gracias, gracias, la verdad que es un placer estar nuevamente con ustedes como siempre contando con el apoyo del Canal 25 y el Chóvenez El placer es siempre de nosotros, este domingo 28 tendremos una gran concentración en el Palacio Nacional, ahí en Santo Domingo Así es ¿Cómo van los preparativos para esta actividad? Excelente, estamos trabajando día y noche para que la gran concentración de domingo sea todo un éxito Ok, señor Domingo, desde cuáles más ciudades del país las personas podrán asistir y de qué manera a cada una de las personas que quieran darle apoyo a la Marcha Verde para el domingo 28 ¿De qué manera pueden asistir o comunicarse con ustedes? Bueno, la actividad, reiterando las gracias a ustedes por la oportunidad que nos brinda La actividad está orientada para que todo el territorio nacional diga presente frente al Palacio Nacional En el caso muy concreto de Santiago, nosotros tenemos diferentes puntos de salidas de los gaguaguas y minibuses que transportarán a nuestra gente hasta el Palacio Nacional Entre los puntos más importantes está el de la 30 de Marzo frente a los bomberos, 30 de Marzo con 27 Tenemos otro siguiendo la 27 ahí en el Parque León Jiménez frente a Villa Progreso Ok De igual manera tenemos frente a Infotec, ahí en la Atuey con Estrellas Adalat En Cienfuegos, en el Parque San Lorenzo, tenemos una salida De igual manera tenemos en el Embrujo Tercero y en la Concha, en la Estación de la Concha Tenemos salida de vehículos de guaguas rumbo a la capital Aquí en el área sur y suroeste de la ciudad Tenemos en la Isladura que igualmente va a cubrir los compañeros y compañeras de la Canela y de Ato del Yaque Entre otros puntos También hay Agüita de Pastón, Domingo, también de allá va a salir una guagua, como siempre apoyándonos Y el Parque San Lorenzo, lo mencionaste, verdad, sin juego Hay otros puntos que se están gestionando Ok Todo va a depender del flujo de personas listas para hacer ese ejercicio de compromiso ciudadano Que dicho sea de paso es importante destacar que el evento que nos planteamos para el próximo domingo 28 Tiene como finalidad principalmente dar a conocer al país De manera reiterada que Macha Verde está presente En la cotidianidad y en las demandas urgentes del adesentamiento de la sociedad dominicana Pero aún más, ante el hecho de que transcurrió un año de movilización nacional Donde hubo acontecimientos sin precedente en la historia de la movilidad social Como fue la gran marcha de junio, julio pasado del 17 Y el gobierno principalmente, las diferentes instancias del Estado No solamente el Poder Ejecutivo, sino la justicia y el mismo Congreso No han dado adecuadas respuestas a las demandas que hemos venido requiriendo Reitero, a lo largo de un año Por eso decidimos ir al Palacio Porque es posible que hayan tenido algún ruido, alguna interferencia Y no lo hayan escuchado adecuadamente Entonces nos vamos a poner ahí frente al Palacio Vamos a ponerlo frente a frente A la escena del crimen, a la escena del crimen, Domingo, vamos Sí, vamos a la escena del crimen Ok, te me puse un poquito de lejos para no molestarte Te di la oportunidad, ahora voy a tu casa para que tú me escuches Claro, agradecemos sin embargo el hecho mismo De que por parte de todos los medios de comunicación Hayamos recibido el tipo de respuesta No de respaldo, sino de cumplir con el compromiso que le corresponde a los medios de comunicación E informar a la nación acontecimientos como este El propósito final de esta concentración Es, además de llegar más próximo a lo que es la simbología del poder Entendiendo el Palacio Nacional como la expresión más alta de lo que es el poder En República Dominicana, es el hecho de reiterar que no son todos los que están Ni están todos los que son en materia de implicación en el proceso de corruptela Que se ha desarrollado en el país a lo largo de los últimos 20 años E incluso el mismo Procurador de la República tuvo que admitir Que son más de 80 los involucrados Entonces no son 14 Esa es la primera parte que vamos a reiterar el próximo domingo Un segundo elemento que vamos a reiterar también es El establecimiento de un programa por el fin de la impunidad Porque ya hemos pasado de la simple demanda a la propuesta Entonces en este pliego de reivindicaciones de carácter institucional, social, económica, política y cultural Pretendemos que definitivamente se convierta en el instrumento gaga posible Que transitemos por el camino del adesentamiento del tipo de sociedad Que los y las dominicanas no merecemos Entre otras cosas se plantea esta gran concentración del próximo domingo A partir de las 10 de la mañana frente al Palacio Nacional Que aunque no esté el señor presidente Basta y sobra que sea en ese punto Para sentir lo que nos está escuchando El próximo domingo a partir de las 10 Bueno solamente ya en la parte final Solamente nos queda invitar De verdad de forma masiva Al pueblo dominicano para que se den cita este próximo domingo 28 Verdad en también todos los puntos que ustedes mencionaron Yaniris para mayor información Como la gente verdad que le interese Unirse al movimiento marcha verde Aquí en Santiago estamos trabajando activamente con una página A nivel de las redes Que se llama Es que yo soy verdecito Es que yo soy verdecito Ahí pueden encontrar todas las informaciones del lugar Nosotros estamos promoviendo Diario cada momento Lo que será la actividad del domingo Y yo como mujer Hago un llamado a todas las mujeres del país A unirse a la lucha A participar Porque las mujeres Somos más del 52% En nuestro país Yo digo que solo con nosotras Oye Claro se puede lograr Así que le hago un llamado A todas las mujeres Asistir a la concentración A unirse No solo en esta lucha En todas las luchas Que estamos llevando Que tú sabes que Hay muchas cosas ahora Sí Hay muchos temas que tratan en la actualidad Lo importante es no rendirse Es no rendirse Seguir trabajando Para lograr El objetivo de que la República Dominicana ¿Verdad? Sea el país que nosotros queremos Y necesitamos Y nos merecemos Y nos merecemos Claro que sí Así es Bueno nosotros somos Show de Nelson Seguimos con la verdadera variedad Yo me quedo aquí verdecito Show de Nelson ¡Suscríbete!